hola amigos en esta ocasión vamos a darle un vistazo a las jordan 34 ya tenemos un vídeo de las jordan 34 normales en este caso vamos a ver las jordan 34 se esta es como una actualización que hicieron a las jordan 34 normales como vemos en la caja pues los detalles son únicos de esta caja vemos aquí el yurman la parte de acá pues las las marquillas nuevas con el código qr para revisar también son detalles excelentes bueno y él es aquí vamos a vamos a mirar esta parte de la caja es así igual que las otras anteriores jordan 34 y bueno vamos a ello él es aquí como podemos ver ahí me tiré las bolsitas bueno este parece hermoso a nosotros nos encanta realmente que vemos principalmente cambio con respecto a las 34 normales las cremalleras tiene una cremallera acá y una cremallera acá vamos a ver si se ve un poco mejor con el flash vamos a ver esta cremallera acá y esta cremallera acá que tienen iguales de las jordan 34 tienen el la suela es igual la entre suela es igual los bloqueos acá son iguales el que es igual realmente pues ya como vamos a hablar en el vídeo que lo pueden ver aquí arriba en la en la pestañita para para el de la jordan 34 sabemos pues que este parte una atracción muy muy buena una atracción excepcional en este caso digamos que con respecto a los pares de las 34 normales este tiene suela traslúcida lo que disminuirá un poco su duración pero aumentará un poco también el tema de la de la de la tracción realmente aumenta mucho la atracción disminuyendo un poco la durabilidad entonces es bueno para pues terreros de polvo y eso pues funcionan bastante bien y tiene también el tema de los zoom en la amortiguación los zoom el zoom aquí atrás y todos los zoom aquí adelante que son todos desbloqueados y pues realmente yo creo que es una de las mejores amortiguaciones zoom que existen en el mercado hasta ahora si no cambio con res nada con respecto al anterior entonces pues ya sabemos que eso hace que funcione para cualquier tipo de jugador pesado liviano si quiere buena amortiguación si quiere buena respuesta porque el mismo zoom responde rapidísimo pues realmente jordan volvió digamos que a sorprendernos con con el modelo 34 al subir tanto digamos el estándar y en el modelo 34 se pues no lo cambio ni lo disminuyó lo que pues nos tiene contentos lo que sí cambio que fue fue la parte superior como les decía que vemos vemos un material aquí en este caso en cuero sí en cuero que ya es más premium diferente a los materiales anteriores y vemos a mí era que un material de no book de muy buena calidad con una costura capos realmente detalles que que son muy muy bonitos acá vemos una malla y una malla elástica que pues aquí no nos resta la respirabilidad y la transpirabilidad del par y en la parte trasera vemos este detalle el aire jordan al revés y también en un material de no book y es entretejido el material el perdón es entretejido el aire jordan como lo pueden ver dándole a eso un detalle súper bonito aquí en la parte trasera también no book y aquí en la parte exterior también permite que genere el mismo bloqueo de siempre en detalles estéticos el human aquí atrás aquí adelante perdón bueno y ahora miremos que hay debajo de esta de estas dos cremalleras que encontramos encontramos pues obviamente los cordones encontramos la misma parte interna de las jordan digamos que normales acá sí con un material que ya no es tan duro como el nylon de las otras sino que es más liviano pero igual de resistente no es con un nylon pero tiene menos densidad entonces hace que hace que encontremos acá también materiales digamos que mejores en con un diseño un poco más con un poco más retro y también tanto ser un poco más clásicos sí pero añadiendo le un poquito de peso se pesan un poquito más que las 34 normales pero tampoco es tanto entonces digamos que nosotros nos gusta mucho y acá como pueden ver voy a quitar el flash se ve mejor porque brilla demasiado como pueden ver los detalles los detalles desde la parte interna de la lengüeta de dejenos en nuestros comentarios cuáles reconocen de estos que están acá miremos la otra entre los mismos vamos a mirar y si los acá y los acá de los acá pues realmente son detalles que que no los va a ver casi nadie pero pues es que son de otro nivel encontramos también aquí el 34 en la en la lengüeta encontramos que otra cosa la lengüeta pues sigue teniendo sus orificios para que pueda respirar el pie el ajuste sigue siendo perfecto con estos zapatos no vas a tener ningún problema bloquean bastante bien el tobillo liberan el talón que otra cosa vamos a ver acá encontramos encontramos acá en la parte interna este par como lo pueden ver tiene la firma de michael jordan en la parte en la parte de abajo tiene las las espumas acá grandes que encapsulan el tobillo y tiene una espuma aquí en la parte trasera que hace que se sienta muy cómodo el tendón y el talón entonces hace que sea supremamente bueno como vemos tiene la marquilla acá en esta parte se puede ver mejor si ahí se ve y viene también con su código qr para para revisar todo vemos acá que tiene en la parte del cuero que viene desde la punta viene con un entretejido como con un perdón con una costura como en forma de x desde la parte de abajo como lo pueden ver hasta la parte de arriba y también una costura en forma de x acá pues son detalles estéticos bastante bonitos también en las en las en las cremalleras también vemos que está el yunman y aquí vemos otro detalle que en en la parte externa se puede ver con lo transparente se alcanza a ver el zoom rojo en la parte de allá como lo pueden ver es este mismo zoom que se ve acá que por eso es desbloqueado entonces hace que se transfiera la energía supremamente bien entonces este par pues tiene muchos muchos detalles también vemos el yunman acá que más encontramos pues así como más en este también está volteado bueno miremos si tienen alguna diferencia los dos pares vamos a ver vamos a ver vamos a ver tienen alguna diferencia en el tema estético como podemos ver acá no les encontramos cierto vemos que en la parte externa son iguales en la parte interna son iguales también si le encuentran alguna diferencia a lo entre los dos pares nos cuentan vale ahí en los comentarios y pues nada amigos con ustedes pues queramos mostrarles eso también un detallito que que casi nunca se muestra es que la caja tiene en la parte interna también el jordan pues realmente es súper súper bonito eso son detalles pues que que esperábamos de del top de jordan que pues para nosotros es como de las mejores marcas que que hay en el mercado y es lo elite entonces bueno amigos con ustedes este es el listazo de la jordan 34 se espero les haya gustado cualquier comentario en la casita de comentarios cuéntenos si les gusta si no les gusta cuál prefieren si prefieren esta o prefieren la anterior versión para amigos gracias hasta la próxima no olvides suscribirte a nuestro canal darle clic en la campanita para que youtube te viese cada vez que subimos un nuevo vídeo apoya el canal mirando más vídeos si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos hasta la próxima no olvides suscribirte a nuestro canal